¿Decían quién inicia? Inicia RBS, un minuto, tres emoticones. Gente, comenten, estamos aquí presentes. Gente, aquí, en el cypher. Manos arriba, quiero todos prendidos. DJ Cole Raida, sueltas a base, hermano. Manos arriba, ye, 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 ye. Manos arriba, ye, ye, ye. Vamos todos al tres, dos, uno, tiempo. Monitor, bueno, sabes que se entera. Cuando llego, sabes que ya vengo con la calma. Soy un detective, esta rata lo que quiere es queso. Pero, Sergio, hoy tu futuro va a estar en mi palma. Y es que, mira, de una vez que dejo loco. Si yo sigo la pista, nunca me equivoco. Quedas como un queso, con huecos quedas roto. Hermano, pero hoy vengo a tumbarte el coco. Ey, ye, 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 ye. Hermano, la verdad te digo, compa. Cuando llego en la batalla, la verdad le digo que mi rapper nunca falla. Ay, qué rico que es estar en la playa. Comis, copas, cuando llego en nota. Pero bueno, la verdad lo escribo. Soy el dete, te do, el detective. No, no, no me pegué. Es que es lo que pasa cuando lo transcribo. Eso es la pista. Llego, yo tengo el apellido y ya está lista. Sabes, como tengo, lo consigo. Claro, soy agente. Eso sí lo consigo. Aló, Bennett, caso recibido. Tiempo, 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 tiempo. Fuerte Buya, fuerte Buya. Responde SNK. Con Raida. Suelta esa base, hermano. Hermano, voy a responder. Linda Arby. Ye, ye, ye. Manos arriba. Sí, sí, sí. Esa pierna es arriba. Vamos todos al 3, 2, 1. Hoy te toca contra el campeón. El que tiene visión. El que rapea y hace la ecualización. Eso me sale en el patrón. Yo no sabía que Bennett ahora hasta tenía un emoticón. Pues no lo vi, pues no lo vi, mi amigo. Bennett no salía y eso era escrita. Y yo soy testigo. Te disparo a la cabeza y el ombligo. No me botas el coco, ya no me da miedo. Y hoy duerme conmigo. Hijo de puta, no hagas caso. La diferencia es que no me disfrazo. Este tiene arte, pero yo soy Picasso. Pinto a la Mona Lisa. Más tarde, payaso. Por ahí la garra, por ahí la garra. Más por ahora, claro que yo soy campeón. Yo vengo directo desde el callejón. Y ahí experimentamos a la brava. No hay cita de precaución. Así que yo me muevo. Viene con el anillo. Porque este rapper no tiene vitrina. Este es como este anillo en la rima. Es como el anillo de diamantes. Siempre tiene la piedra encima. Y para tu puta casa, te trabaste en el puto freestyle. Te trabaste dos veces en lo que hay. Pero como Rofantop es tu ahí, te lo puntó como push line. Tiempo, 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 tiempo. Fuerte Buya, fuerte Buya. Vamos al siguiente round. Inicia SNK. Responde RBS. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, chicos? Tú en casa, ¿estás listo? Vamos con todo. DJ Colt Raida. ¡Suelta esa base, hermano! Yeah, 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 yeah. Manos arriba, sí. Manos arriba, sí. Manos arriba, sí. Ey, ey, ey. Vamos todos al 3, 2, 1. Dale, man. Pero la de Bennett no tenía muchas razones. Era escrita, hasta sonaban los reglones. Porque no salían los emoticones. ¿Acaso soy tu ex para que vengas dedicándome canciones? No tienes las razones, ni la rima, ni las percepciones. Me escogiste con cojones. Parezco el vasco de semen. Me buscan por las reproducciones. Para tu puta casa. Que no te gusta tocar la gloria. Esto es la trayectoria. Ahí está un buen campeón. De aquí el mejor campeón de toda la historia. Aunque les guste o no. Eso es lo que soy. Yo vengo del guero. Te duele a tu grupo, compañero. Que un solo EPSI tenga más títulos que el grupo entero. Pa' tu puta casa. Claro que yo soy el campeón. Tengo tantos títulos en esta nación. Que creo que una vez por día tengo graduación. Última. Así de fácil. La verdad que Sergio lo consiga. Así se rapea como un nigga. No tengo el pelo largo. Pero ya estoy jugando en otra liga. Tiempo, 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 tiempo. Responde Arby S. DJ Corpo Aida. Suelta esa base, hermano. Yeah, yeah, yeah. Manos arriba, sí. Manos arriba desde casa. Sí, 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 sí. Vamos todos al 3, 2, 1. Dale, man. Tú me hablas esta mierda malparido. Casos cerrados. Te dije con lo de Bennett. Eso era el objetivo. Había un detective y no lo escribo. Pero que yo sepa, no salió ningún moticón gordo. Ni con los ojos salidos. Y me habla Rob Pantop. No estaba ni Toledo, ni Pimón. Entonces eso no. Pero bueno, eres un vasco de semen. No, vasco de gama. Rayos gama por mi ADN. Hey, eso dijiste, vasco. Me das asco. Yeah, Sergio, no eres pa' tanto. Ay, sí, es el mejor campeón de toda la tierra. Ya lo dijo Stigmon, verdadero. Gana la primera. Hey, yeah. Y eso no lo hace cualquiera. Bueno, solo yo y por allá aquella ramera. A mí, índico, me ganó en la Red Bull. Pero aquí en 2016 también alguien con pelo azul. Hey. La verdad que lo que pasa, bueno, es lo que compone. Tú no eras mi ex para dedicar canciones. Sergio, pa' que hayas de vacaciones. Hermano, no soy más luma. No pegas más luna. En el bar suma. Voy pa'l monte suma. Suma el monte. Mira ahorita la bruma. Estás en Catago. Soy el conde Montezuma. Tiempo, 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 tiempo. Se terminó la primera batalla. Una fuerte bulla, fuerte bulla. Vamos frente al jurado, chicos. Frente al jurado. Arby es. SNK. Terminamos. Frente al jurado. No, terminamos, 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 chicos. Frente al jurado, frente al jurado. Vamos. Frente al jurado. Jurado, decide. Al tres, dos, uno. Vas a SNK. Un aplauso para mi hermanito, chicos. Un aplauso para Arby es. Así, vamos. Sí. Sí. Gracias por ver el video.